Bueno, para nosotros realmente es un privilegio poder estar participando de esta comisión, de la organización de estos eventos que justamente significan la conmemoración de la recuperación de la democracia. Bueno, y hemos estado conversando sobre el diseño de lo que van a ser en las actividades de todo tipo, culturales, literarias, justamente poniendo en valor lo que han sido estos 30 años y la lucha de quienes en su momento lograron justamente esa recuperación. Así que bueno, para nosotros la participación es imperativa y es, como dije recién, es un privilegio poder estar trabajando en esto, ser nosotros los responsables de la justicia en esta tarea. Bueno, conversamos ahora sobre la participación que tendrá la cultura en la provincia a cargo del titular de la Secretaría de Cultura, Carlos Magliarelli. ¿De qué forma y qué programación tiene previsto este área del gobierno provincial? Bueno, estamos apoyando para tener el cierre en cada uno de los lugares donde vayamos a presentar estos 30 años de democracia. Estos son 5 lugares de la provincia, uno por cada región, en donde se van a hacer actividades durante todo el día. Estamos convocando a escritores que han justamente escrito, han trabajado sobre estos 30 años, lo que pasó desde el golpe militar y lo posterior al golpe militar a la fecha, estamos trabajando también con el AGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina que va a traer una muestra para cada uno de estos lugares que es una muestra muy interesante también de los 30 años de democracia que en este momento está colgado en la actual ESMA, la ex ESMA, y que la vamos a poner en una carpa en cada uno de los pueblos y las ciudades que vamos a participar, queremos que sea central esta exposición y por supuesto los números nacionales, locales, regionales de nuestros artistas que van a dar el broche de oro a cada uno de los espectáculos que se van a brindar. Estamos hablando de artistas de la provincia y de nivel nacional. De nacionales y de la provincia, va a haber varios grupos nacionales, cada uno de estos lugares va a tener un grupo o dos nacionales y 4 o 5 grupos locales, van a comenzar las actividades a las 6 de la tarde y bueno, terminarán cuando termine, claro. El secretario de la legislatura, señor Cufré, en cuanto a la participación, el entusiasmo que le ha puesto el presidente de la legislatura, Carlos Peralta, su trabajo en esta comisión. Bueno, según lo que dice la ley que se sancionó para la constitución de esta comisión por los 30 años de la democracia, el presidente de la legislatura, como bien decís, es el presidente a su vez de la comisión y nos toca en esta tarea hacer un poco de coordinadores con los demás, con los restantes miembros de la comisión para ir desarrollando todo lo que es el armado de esto, que comienza el 31 de agosto y culmina el 7 de diciembre en Viedma, pasando por General Roca, Bariloche, Ingeniero Jacobacci, en distintas fechas, una vez por mes. No es una tarea sencilla porque además todos los organismos o los responsables de los organismos tienen sus actividades primarias que desarrollar también, así que se están armando los cuerpos de gente con experiencia en las distintas áreas como para ir superando todo lo que es la etapa organizativa de estos eventos.